Nocturno de celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante Romance de un momento en que viviera, con el alma iluminada Descubriendo en tu mirada, un amor que nadie tuvo para mi Aunque así hago el destino, dividió nuestro camino Y angustiado para siempre te perdí Fatalidad signo cruel, en mi rodar se llevó El más valioso coyer, que tu querer me brindó